El Señor nos regala Nos ponemos en su presencia Reconocemos que somos pobres pecadores Necesitados de su misericordia Yo confieso ante Dios Todopoderoso Y ante vosotros, hermanos Que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen A los ángeles, a los santos Y a vosotros, hermanos Que intercedáis por mí Ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso Tenga misericordia de nosotros Perdone nuestros pecados Y nos lleve a la vida eterna Señor, ten piedad Señor, ten piedad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Señor, ten piedad Señor, ten piedad Oremos. Lectura del libro de Isaías. El Señor Dios me ha dado una lengua de discípulo, para saber decir al abatido una palabra de aliento. Cada mañana me espabila el oído, para que escuche como los discípulos. El Señor Dios me abrió el oído, yo no resistí ni me eché atrás. Ofrecí la espalda a los que me golpeaban, las mejillas a los que mesaban mi barba. No escondí el rostro ante ultrajes y salivazos. El Señor Dios me ayuda, por eso no sentía los ultrajes. Por eso endurecí el rostro como pedernal, sabiendo que no quedaría defraudado. Mi defensor está cerca, ¿quién pleiteará contra mí? Compadezcamos juntos, ¿quién me acusará? Que se acerque, mirad. El Señor Dios me ayuda, ¿quién me condenará? Palabra de Dios. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Por ti he aguantado afrentas, la vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre. Porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. La afrenta me destroza el corazón y desfallezco. Espero compasión y no la hay, consoladores y no los encuentro. En mi comida me echaron hiel, para mi sed me dieron vinagre. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Alabaré el nombre de Dios con cantos. Proclamaré su grandeza con acción de gracias. Miradlo los humildes y alegraos. Buscad al Señor y revivirá vuestro corazón. Que el Señor escucha a sus pobres, no desprecia a sus cautivos. Señor, que me escuche tu gran bondad el día de tu favor. Salve Rey nuestro, solo tú te has compadecido de nuestros errores. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, uno de los doce, llamado Judas Iscariote, fue a los sumos sacerdotes y les propuso «¿Qué estáis dispuestos a darme si os lo entrego?». Ellos se ajustaron con él en treinta monedas de plata, y desde entonces andaba buscando ocasión propicia para entregarlo. El primer día de los ácimos, se acercaron los discípulos a Jesús y le preguntaron «¿Dónde quieres que te preparemos la cena de Pascua?». Él contestó «Id a la ciudad, a casa de quien vosotros sabéis, y decidle». El Maestro dice «Mi hora está cerca. Voy a celebrar la Pascua en tu casa con mis discípulos». Los discípulos cumplieron las instrucciones de Jesús y prepararon la Pascua. Al atardecer se puso a la mesa con los doce. Mientras comían, dijo «En verdad os digo que uno de vosotros me va a entregar». Ellos, muy entristecidos, se pusieron a preguntarle uno tras otro «¿Soy yo acaso, Señor?». Él respondió «El que ha metido conmigo la mano en la fuente, ese me va a entregar». El Hijo del Hombre se va como está escrito de él, pero hay de aquel por quien el Hijo del Hombre ha entregado. ¿Más le valdría a ese hombre no haber nacido?». Entonces preguntó Judas, el que lo iba a entregar «¿Soy yo acaso, Maestro?». Él respondió «Tú lo has dicho». Palabra del Señor. Señor, no sé a vosotros, pero cuando yo medito en mi oración este texto tan impactante como el Señor abre el corazón, compartiendo con los suyos el acontecimiento dramático del final de su vida, casi parece la respuesta de los suyos como un juego de niños, ¿no? «¿Soy yo acaso, Señor?». Se preguntan como nosotros a veces, ante las cosas que vivimos, «¿Soy yo?» o, por el contrario, «¿A ver si nos enteramos de quién es, quién ha sido tal cosa?». Un juego un poco infantil. Son sus amigos, son los que decían que iban a dar la vida por él y lo entregan, lo venden. También nosotros somos sus amigos. Dios, ¿cuál es nuestra actitud en la vida cristiana, en nuestra vida cotidiana? ¿Cuántas justificaciones en nuestra vida? A veces, ante nosotros mismos, a veces no partimos de nuestra pobre realidad, de lo poquito que somos y nos revestimos de otra cosa. Señor, el Señor nos pide, en esta preparación ya inminente para los días grandes, para la Pascua, que vivamos asumiendo lo que cada uno es, nuestro pasado, nuestras pobrezas, nuestras miserias, para desde ahí, con la verdad, seguir a Cristo, como dice el profeta Isaías. Por la mañana, Señor, me espabilas, pues que viva así el día, vamos a pedírselo juntos, que no ande justificándome, que no ande, no sé, en estas cosas en las que a veces andamos como cristianos, que vivamos desde la verdad, asumiendo lo que somos, asumiendo nuestra historia y desde ahí, construyendo una iglesia viva, una iglesia que se da, que se entrega. Vamos a pedírselo juntos al Señor, que así sea. El Señor Jesús instituyó el sacramento de su entrega a nosotros cuando uno de sus discípulos se preparaba para traicionarlo, reconociendo el amor del Padre manifestado en la entrega de Cristo en la pasión y en la Eucaristía, dirijamos a Él nuestra oración. Para que la Iglesia, con la mirada puesta en Cristo, no se gloríe sino en la cruz de su Señor, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que Jesús, que con su sangre salvó al mundo, se muestre amigo y defensor de todos los hombres, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los cristianos seamos siempre capaces de decir al abatido una palabra de aliento, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestro arrepentimiento y penitencia sean camino de gracia y redención que se actualice en la próxima Pascua, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor, te pedimos que esta pandemia que estamos padeciendo pueda controlarse pronto, que los afectados recuperen la salud, acoge a las personas que han fallecido, conforta a las familias, sostén y protege al personal sanitario que la combate, inspira y bendice a los que trabajan por controlarla. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Señor Dios nuestro, escucha con amor nuestra súplica y concédenos el siempre fieles discípulos de Jesucristo, tu Hijo, con sus mismos sentimientos y actitudes de entrega, sin reserva a ti y a los hombres, por Jesucristo nuestro Señor. Ahora, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio. Recibe, Señor, las ofrendas que te presentamos y muestra la eficacia de tu poder, para que al celebrar sacramentalmente la pasión de tu Hijo, consigamos sus frutos saludables. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracia al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracia siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro, porque se acercan los días de su pasión salvadora y de su resurrección gloriosa. En ellos se actualiza su triunfo sobre la soberbia del antiguo enemigo y celebramos el misterio de nuestra redención. Por él, los coros de los ángeles adoran tu gloria eternamente, gozoso en tu presencia. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando con ellos tu alabanza. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. ¡Oh, Santa en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor! ¡Oh, Santa en el cielo! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Leamos a tu Señor, proclamamos tu resurrección, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Javier y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con él y en él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que está en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Mirad, este es Cristo el Señor, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. A ti, Señor, elevo mi alma. Tú eres mi Dios y mi Salvador. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mira mi angustia, mira mi pena, mira mi angustia, mira mi pena. Dame la gracia de tu perdón. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Mi corazón busca tu rostro, oye mi voz, Señor, ten piedad. Si me levantaré, volveré junto a mi Padre. Oremos. Dios Todopoderoso, concédenos sentir vivamente que por la muerte de tu Hijo en el tiempo, manifestada en estos santos misterios, confiemos en que tú nos has dado la vida eterna. Por Jesucristo nuestro Señor, el Señor esté con vosotros, inclinados para recibir la bendición. Concede, Señor, a tus fieles recibir pronto los sacramentos pascuales y esperar con vivo deseo los dones futuros, para que, perseverando en los santos misterios que los hicieron renacer, se sientan impulsados por ellos hacia una nueva vida. Por Jesucristo nuestro Señor, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Que viváis este día con la alegría de sabernos que no estamos solos, que el Señor está ahí con nosotros. Podéis ir en paz. Amén. 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 Amén.